Hola, hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Pues el día de hoy, ¿cómo observan? Detrás de mí están mis ovejitas. Como pueden observar, ya está la ovejita que nació recién, pero aún seguimos en busca de su nombre. ¿Qué nombre le vamos a poner? Sé que muchos ya me han dado ya opciones, nombres. Me han dado, por ejemplo, me manda Sebastián, me han mandado Pepe, Pepito, muchos nombres que ahorita no me recuerdo muy bien, pero sí los he leído en los comentarios el día que les presenté a ellos. Y así que estamos aún en busca de un nombre para la ovejita que ha nacido la nueva integrante, o no, mejor dicho, el nuevo integrante. Y amigos, bueno, el día de hoy vamos a cocinar, vamos a preparar un delicioso chicharrón de chancho, vamos a hacer un chicharróncito de cerdito, pues vamos a hacer a mi gusto, a mi manera y a mi forma de cocinar, también vamos a acompañar con su ensalada, también vamos a acompañar con su rocotito molido, vamos a hacer de un lechoncito. Bueno, ahora sí les voy a presentar los ingredientes, lo que vamos a poner a nuestro chicharrón de chancho, que es muy fácil de preparar, y ustedes le pueden agregar un plato más a su menú diario. Un saludo muy especial para los hermanitos, Nicolás y Camila Maldonado Flores, que se encuentran en la ciudad de Arequipa, ellos son mis fans número uno, y les mando un abrazo de oso para los dos, y pórtense bien, amiguitos. Y amigos, a ver, acompáñenme, vamos para mostrar los ingredientes. Bueno amigos, vamos a poner primero nuestro mandil, y está haciendo un poco de viento, pero es normal, y nos amarramos acá. Ya que nos pusimos nuestro mandil para entrar en modo chef, pues nos vamos a convertir en chef, y siempre nos hay que sentirnos chef, que vamos a cocinar algo muy delicioso, muy rico, y con bastante paciencia y cariño, sale la comida muy delicioso. Ahora sí, les voy a mostrar los ingredientes, lo que van a ir a nuestro chicharrón de chanchito, chicharrón de cerdito, chicharrón de cuichi. Aquí está nuestro chanchito, el chanchito puede ser grasita, puede ser también el huesito, también lo que es su pellejito y la carne. Esto de acá nos va a salir muy delicioso, para esto no vamos a utilizar aceite. Solo de acá, lo que acá pueden observar, aquí está la grasita, de ahí va a salir lo que es el aceite. Ya vamos a acompañar con sus papas negras, también vamos a acompañar con su ajo molido, hierbabuena verde, limones, tomate con su rocotito, cebolla, también nuestro comino molido y la sal, sal lo necesario que vamos a utilizar el día de hoy. Y también vamos a agregar un ingrediente extra, un ingrediente extra que es la muralla, la muralla fresco que vamos a prepararlo y con eso más la vamos a acompañar para que nuestro plato sea aún más rico. Aquí está nuestro chanchito, mira, pueden observar, vamos a hacer en cortes medianos, en presas medianos, como ustedes quieran, puedan comer y vamos a reservar en una fuente, vamos a poner en una fuente y acá lo vamos a poner y cortarlos en presas medianos. Ahí está, vamos a cortar en presas, ahí está, no muy gruesos porque no puede cocinarse muy bien, entonces necesitamos que se cocine muy bien. Acá está el huesito, mira, pueden escuchar, ahí está el huesito, la carne y la grasita, esto va a salir muy delicioso, nuestro chicharrón de chancho. Ahí está, lo vamos a partir, ahí está, en estas presas puede ser suficiente, ahí está grandes, así tamaños, las presitas así, ya, esto lo vamos a partir en dos. Mientras estamos cortando nuestras presas, pueden observar, ahí están mis ovejitas, ahí están sueltos, están comiendo, están alimentándose muy bien, y por ahí también está el nuevo integrante, siempre digo la la, pienso que es hembra, pero no es hembra, es machito, ya, es machito, y ahí están sus otros, ahí está el marquitos, ahí está la Marta, la Martita, también ahí está la, ¿dónde está la María? La María, si ha extraviado, está perdido, debe estar más atrás, allá, allá lo vi, la oveja negra, la Matilde, la María, también el Pancho, ¿dónde está el Pancho? Allá arriba está, está en la, en la cima del cerro, y ahí está el Pancho, está comiendo, y ahí está, ya hemos cortado nuestras presitas, ahora lo que vamos a hacer es reservar a un, a la fuente que habíamos puesto, ahora, esta fuente lo vamos a, agarrar por este lado, ahí está, ya, como nuestras presas ya están listas, están presados a estos tamaños, así, para nuestro chicharrón de chanchito, lo que vamos a hacer ahora es agregarle limón, vamos a cortar los, los este, limones de la mitad, vamos a echarle tres limones, ya, tres limones para un, para dos kilos y medio de carne, tres limoncitos, ahí está, ya, ahora sí, vamos a echarle, vamos a sacar las pepitas, y vamos a esprepir con la mano nomás, no tengo esprimidora, así que con la mano es más fácil, ya amigos, ya hemos terminado de poner nuestros limones, ya están listos, ahora lo que vamos a hacer es agregar también el ajo molido, este ajo molido le vamos a agregar todo, para que dé buen sabor, y para que esté muy rico, vamos a agarrar, si el plato queda, agarramos una presita, y lo limpiamos, ya ve, quedó limpio, ya, también vamos a echar lo que es el, la pimienta negra, vamos a echarle como una cuchara, ahí está, y también ya le vamos a echar lo que es la sal, aquí está nuestra sal, lo agregamos para la cantidad que estamos haciendo, siempre calculando, ahí está, ahora sí, ya, le vamos a mezclar todo con la mano, y la vamos a macerar muy bien, ya la mano, me voy a lavarme, bueno, ya nuestra mano ya nos hemos lavado, ahora lo que vamos a hacer es macerar nuestro chanchillo, vamos a mezclarlo todo muy bien, porque tiene que mezclarse bien lo que es el ajo, el limón, la pimienta, y la sal, y así puede macerarse, por lo menos, le dejamos como 30 minutos, ya, ya está, bueno amigos y amigas, ya hemos terminado de macerar nuestro chanchito, ahora vamos a dejar media hora, ahora lo que vamos a hacer es agregar la papa, ya está puesta mi fogatita ya con la ollita con agua, ya está lavada esta papa ya, ya está lavada ya, y luego la vamos a agregar ya, primero antes voy a lavar mi manito, ya, ya me lavé las manos, ahora lo que vamos a hacer es agregar nuestras papas, aquí está la papa negra que habíamos puesto, lo vamos a agregar aquí ya, a nuestra ollita, vamos a bajar su tapita, y la agregamos para que se cocine, se zangoche, ahí está, bueno mis queridos y amigas, ya pasaron los 30 minutos de que habíamos macerado nuestro chanchito, ahora lo que vamos a hacer es ya freír, vamos a poner nuestra sartén, aquí está mi sartén, vamos a poner a la fogata, a ver, no quiere parar hasta, ya, ahí, y lo cuñamos con algo para que no se caiga, ya, a que caliente un poco y luego le vamos a agregar lo que es el chanchito, nuestro sartén ya está caliente, lo que vamos a hacer ahora es agregar nuestras presas de chanchito, vamos a agregar sin aceite, nada, esto de acá solo va a estar soltando aceite, pero aunque primero va a botar todo lo que es su jugo, y luego eso ya se va a convertir lo que es el aceite, ya, no echen aceite, sin aceite, y ahí mira, vamos a echar todos los presitas para que así salgan lo que es su aceite, es natural, al principio se va a volver así que un poco va a soltar su jugo, pero después ya va a ser puro aceite nomás, bueno mis queridos amigas y amigos, pues mientras se va friando nuestro chicharroncito de chanchito, vamos a ir picando nuestra ensalada, nuestra ensalada vamos a ser a base de su cebollita, tomatito y su hierbabuenita, ya, para eso nuestra cebolla tenemos que lavarlo, no vamos a picarlo así de frente y ya está, tenemos que lavar nuestra cebollita, vamos a poner acá, tengo dos platitos, vamos a echar agua, ya, ahí están las agüitas, ya, ahora sí, vamos a agarrar nuestra cebolla, vamos a picarlos en julianas, en largos, está corriendo bastante viento por estos lados, es que estamos el tiempo de helada, ahí está, ahí lo picamos nuestra cebolla, para que no sea amargo o tenga un sabor fuerte la cebolla, vamos a lavar con dos agüitas y luego ya la cebolla no va a ser tan fuerte, pero si a algunos no les gusta lavar la cebolla, les gusta comer así mismo, normal pueden comer, ya ahí está la cebolla, la vamos a poner al agua que habíamos puesto y luego continuamos, ya hemos picado la cebolla, lo que vamos a hacer es lavarlo, vamos a aplastar un poco, aplastando un poco, ahí está, y luego lo vamos a escurrir y pasarle al otro agua, ahí está, mira, pueden observar el agua, qué color ha salido cuando le lavamos la cebolla, ahí está, mira, miren, 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 y ahora sí ya está, vamos a echarlo, ya, igual, te mide acá, ya lo vamos a presionar un poco, le presionamos, y ya lo sacamos, lo vamos a dejar que escurra, y si ustedes cuentan con este colador ahí a la mano, ya pueden colarlo, ya, ahí está, nuestras cebollitas ya muy bien lavadas, mientras nuestros chicharroncitos están friéndose ya, están dorándose, vamos a devorar el rico chicharrón, ya hemos terminado de pelar nuestro tomate, ahí está la cascarita, mira, la hemos sacado enteritos, ahora sí vamos a picarle en larguitos también, o en redondos, o en cuadrados, en lo que ustedes deseen, en cuál les parece más bonito, o, a eso ya amigos, y amigas, a ver, ya, nuestro tomate ya está listo, lo que vamos a hacer ahora es agregar a la cebolla que habíamos puesto, ahí, ahora, lo que vamos a picar es la hierbabuena, esta hierbabuena está verdecito, vamos a arrancar toda hojita, nomás, pura hojas, le vamos a arrancar, y luego le vamos a picar, ya, solo hojas nomás, no tallos, hojas, ahí está, ves, nuestro chicharrón también ya está volviéndose bien rico, bueno, mis queridos amigas y amigos, ya vamos a sacar nuestro chicharrón en este paradito de acá, así que ya está listo, pueden observar, ya están muy doraditos, así que lo vamos a retirar del, del sartén que ha botado solo el aceite, no hemos echado aceite, del chachito mismo sale el aceite, ya, mira, pueden observar, doraditos, ahí está, vamos a retirarlo todos, ahí está, nuestro chicharrón, este chicharrón hemos hecho, los chachitos de acá son naturales, no, no son inyectados, no son criados con comidas así, este, de crecimiento, no, acá es puro alfalfa, y las comidas que a veces se desperdicia, eso se le da, también se les da cebada, y ellos comen eso, los chanchitos acá, y así que, los carnes va a ser muy riquísimo, el chicharrón, pero ustedes se pueden preparar, y les va a salir también igual de rico, aquí hay más, ya vean, ya vean, si ustedes observen, qué cantidad de aceite ha botado, ya está, ahora sí, ya, ahora vamos a buscar todo, no hay nada, aunque sí hay un pequeñito, ya está, bueno, mis queridos y amigas, el día de hoy, ya hemos ya sacado nuestro chanchito, nuestro chicharrón de chancho, hemos preparado a mi estilo, a mi manera de cocinar, y ustedes también pueden hacerlo, es muy fácil, no es nada difícil, solo compran lo que es el chancho, el carne de chancho, y le agregan limón, pimienta y sal y ajito, y ya está, no van a echar nada de aceite, al momento de freír, solo sale el aceite, ya, ahora sí les voy a presentar nuestro platito, aquí está, mira, y aquí está, le vamos a acompañar con su oca, esta de acá es muralla, esta es la muralla fresco, que aún recién le hemos hecho, ya hemos cocinado, esta es la muralla fresco, y aquí está nuestra papa sangochado, también la vamos a acompañar con su rocoto molido, ahí está con su rocotito, y su ensalada, ahí está su ensalada, es a base de tomates, cebolla, hierbabuena, su salsita, y su limón, es muy delicioso, muy rico, hasta eso, solo eso te puedes comer, ya bueno, y lo más importante, aquí está nuestro chicharrón, mira que doraditos nos ha salido, está muy rico, muy delicioso, y ahora lo que vamos a hacer es probar, antes de probar nuestro riquísimo chicharrón de chanchito, les voy a hacer una pregunta capciosa, bueno, la pregunta capciosa es, ¿qué animal da nombre a las islas canarias? bueno, felicitaciones para los que pudieron adivinar, y para los que no, también por el intento, ya, bueno, es el perro, porque hay una raza que, de un perro, que es este, presa canario, y entonces, y es ese cachorro, ese perro, da el nombre a las islas canarias, ya, bueno amigos, espero que les haya gustado, esta pregunta capciosa, aunque no fue tan, 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 tan divertido, pero, ahí estamos ya, igual vale el intento, vale el intento, ahora sí, vamos a probar nuestro riquísimo chicharrón, primero vamos a comer nuestra oca, aquí está nuestra oca, ay, mi oca no quiere hacerse comer, si ha escapado, ya, esta oca, a ver, un chicharrón, a ver, que lugar primero la vamos a probar, a ver, acá, no, esta acá, esta acá la vamos a probar, a ver, mmm, y la acompañas con su tundita, o con su papita, y más su ensalada, vamos a agarrar con la mando la ensalada, ya, porque así suele ser más rico, ya, ahí está esta ensalada, mmm, mmm, bueno amigos, yo creo que me voy a comer todo esto, la producción no la voy a invitar, ya, bueno amigos, espero que les haya gustado este video, no se olviden darle me gusta, con su dedito arriba, y dejen sus comentarios en la parte de abajo, que tal les pareció, antes de despedirme totalmente, pues, algunas personas me estaban pidiendo, paypal, pues ya lo tengo, está en la parte de abajo de la descripción, en la parte de abajo del video, pues todo apoyo es voluntario, y será, va a ser bienvenido, amigos, estoy muy emocionada, porque quiero comer ya mi chicharrón, que está muy delicioso, bueno amigos, eso es todo por hoy, espero que les haya encantado este video, les haya gustado, y dejen sus comentarios en la parte de abajo, que tal les pareció, y nos vemos en el próximo video, chau chau, chau, ¡Gracias!